El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 11 de Enero, conmemoramos a San Teodosio Senoviarca, monje. Su nombre significa Regalo de Dios. Nació en Turquía en el año 423. Sus padres lo acostumbraban desde jovencito a leer cada día con atención una página de la Sagrada Escritura, lo cual le sirvió muchísimo para llegar a la santidad. Al leer en el Génesis que Abraham agradó a Dios al dejar su patria y su familia para irse a la tierra santa a servir al verdadero Dios, dispuso a ser el otro tanto. Y dejando sus grandes riquezas y su familia, se fue a Jerusalén. Antes que todo, se fue a visitar al famoso San Simeón, el Estilita, el cual le anunció muchas de las cosas que le iban a suceder durante su vida y le dio consejos muy prácticos para saber comportarse bien. Después de ser ordenado sacerdote, recibió a Inonginos la orden de encargarse del culto de una iglesia que estaba en el camino entre Jerusalén y Belén. Después de los actos de culto en la iglesia, se iba a una cueva solitaria a meditar y a rezar. Como la fama de santidad de Teodosio atraía a muchos jóvenes que venían a vivir como religiosos, tuvo que hacer tres conventos, uno para los que hablaban griego, otro para los que hablaban idiomas eslavos y el tercero para los de idiomas orientales como hebreo, árabe y persa, todos cerca de Belén. Los salmos los rezaban en cada convento en su propio idioma, pero la Eucaristía la celebraban todos juntos en el templo. También construyó Teodosio cerca de Belén tres hospitales, uno con ancianato, otro para los que sufrían toda clase de enfermedades y el tercero para los que padecían enfermedades mentales. Esta idea era muy nueva en esos tiempos y poco frecuente en el mundo. Los monasterios dirigidos por San Teodosio eran como una ciudad de santos en el desierto. Todo se hacía a su tiempo y con exactitud, oración, trabajo, descanso. Cada uno se esmeraba por tratar a los demás como deseaba ser tratado por ellos. El silencio era perfecto. Todos estaban obligados a dedicar varias horas del día a trabajos manuales para conseguir lo necesario para alimentar a tanta gente. El alzobispo de Jerusalén quedó tan admirado de aquel orden y seriedad que nombró a Teodosio superior de todos los religiosos que vivían en la Tierra Santa. El emperador se disgustó porque el abad no apoyaba sus elegías y lo desterró, pero enseguida murió el emperador y él, que lo reemplazó, mandó a nuestro santo que volviera inmediatamente a sus conventos de Belén. Murió a los 105 años en el año 529. Era admirable su vigor en la ancianidad, a pesar de que ayunaba y empleaba muchas noches en la oración. El alzobispo de Jerusalén y muchísimos cristianos de esa ciudad santa asistieron a su entierro y durante sus funerales se obraron varios milagros. Los sepultaron en la cueva en la que escamparon los reyes magos cuando viajaban de Jerusalén a Belén. Señor Dios, gracias por darnos ejemplos tan maravillosos en tus santos. Te suplicamos que a imitación de San Teodosio vivamos de manera tan santa cada día que a cualquier hora que vengas a llamarnos a la eternidad nos puedas decir aquellas palabras del Evangelio Bien, siervo bueno y prudente has sido fiel en lo poco ahora te constituiré sobre lo mucho. Amén. También en este día recordamos a San Paulino de Aquileya Santo Tomás de Corín San Inginio Papa San Vital de Gaza San Inginio Papa 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 Gracias.